Soy Susana Ferrer, Secretaria General de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Del 14 al 28 de julio se está realizando el primer Censo Nacional de Psicología. Es una iniciativa de facultad, pero además es fundamental para nuestra profesión conocer cuál es la situación de los colegas y de las colegas de todo el país, de qué manera se está trabajando, de qué manera se puede cambiar o mejorar esa situación. Esto no solamente va a darnos datos cuantitativos, sino también va a permitir cambios en la misma formación. Entonces, aunque sea obligatorio, creo que es un derecho, sin duda, el que todos los psicólogos podamos expresar en qué estamos, qué estamos haciendo en nuestro trabajo cotidiano. Por esas razones que los invito a participar. ¡Gracias!